Es verdad Esa es la acción, la guerra de Vicente Eso te dio, yo te acabo lo siento Tuve que hablar con Vicente Para hacerle una advertencia Que para la próxima vez Voy a perder la paciencia Esa es la acción, la guerra de Vicente Esa es la acción, la guerra de Vicente Me ha sorprendido, me ha tratado los dientes Me cortó que su ferrita Era un poquito y con cerca Pero no la había amarrado Tuve que brincar la cerca Esa es la acción, la guerra de Vicente Y corriendo en frente Y se ha atrapado los dientes Me destrozo el pantalón Y me arranco hasta un zapato Pero si muerde mi pierna Si me la muerde la marco Si me la muerde Si me la muerde la marco Si me la muerde la pierna Si me la muerde la marco Le doy un palo en la boca Y los dientes Y los dientes en los desmarajos Ya me muerde la pierna Si me la muerde la marco Si no me llega la marco A esa pelea lloro Le doy un palo en la boca Si me la muerde la pierna Si me la muerde la marco Me destrozo el pantalón Y me arranco hasta un zapato Ya me muerde la pierna Si me la muerde la marco Si me la muerde la marco Le doy un palo en la boca Si me la muerde la pierna Si me la muerde la marco Pero como lo de los dientes Eso fue lo que los dientes Si me la muerde la marco Ay, pero si me la muerde Si me la muerde la marco Si me la muerde la marco Música Si ella me muerde la pierna, si me la muerde la mano Yo no vuelvo más a casa de Vicente, hasta que la perdida es la que no pierde Si me la muerde la pierna, si me la muerde la mano Pero si me la muerde la pierna, si me la muerde la mano A ver esa perna, mi sueldo, y de la bronca, la cumbrino Yo no vuelvo más a casa de Vicente, hasta que no venga la perdida Yo no vuelvo más a casa de Vicente, hasta que no venga la perdida No vuelvo más a casa de Vicente, hasta que no venga la pierna Música Música Música